Una pequeña noticia que hemos sacado, que bueno, nos parecía relevante. Ya sabéis que la selección de actualidad que solemos analizar en El Descubierto está elegida meticulosamente para reflejar cuestiones que nos interesa reflejar y analizar para defender un discurso que defendemos contra el discurso de odio y la extrema derecha, etc. Todo esto para justificar por qué vamos a hablar de esto. Vox en Andalucía resulta que, según ha publicado Europa Press, gasta en personal lo mismo que el PP. Y tú dices, bueno, no pasa nada. Hay un pequeño problemita. Cuando hablamos de Vox en Andalucía hablamos de... en el Parlamento, ¿vale? Vox en Andalucía tiene 14 diputados. ¿Os acordáis? Pese a que el superéxito en las elecciones autonómicas andaluzas tiene 14 diputados y el PP, el Partido Popular de Juan Mamoneno, tiene 58. Es decir, con una diferencia de 44 diputados, Vox está gastando lo mismo que el Partido Popular. A pesar de que el patrimonio neto de la formación en Andalucía del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, se ha reducido con respecto al año pasado un 94%. Es decir, el Grupo Parlamentario de Vox refleja un patrimonio neto de 52.662,43 euros. Unos 50.000 euros aproximadamente. ¿Vale? En 2023. Mientras que en el ejercicio anterior, es decir, en 2022, reflejó 876.746,70 euros. Una diferencia de más de 800.000 euros. Y pese a eso, pese a esa gran bajada de patrimonio, que evidentemente tiene mucho que ver con lo mal que lo está pasando el partido en los últimos años, a pesar de eso, siguen gastando lo mismo en personal. Es decir, vamos a ahorrar en todas partes, pero a mí a la plantilla no me la toques. ¿Vale? Que cada uno saque sus conclusiones. Esto contrasta mucho también con PSOE y por Andalucía, que son otros partidos políticos que tienen bastante menos patrimonio neto. ¿Vale? El Partido Popular tiene más o menos un patrimonio parecido, ¿vale? Pero claro, hablamos de que el Partido Popular es mucho más grande. Entonces, en función del patrimonio, de hecho, es curioso que el grupo con mayor riqueza, es decir, la diferencia entre activos y sus deudas, es adelante a Andalucía, que tiene 66.000 euros aproximadamente. ¿Vale? Aunque claro, no se incluye los pasivos en estos datos, por lo tanto, las deudas de plazos anteriores podrían ser más grandes. ¿Vale? Mientras que el PP ha sido el partido con mayores ingresos, lo cual es lógico, porque tiene 58 parlamentarios, como he dicho antes, y tiene alrededor de 5 millones y medio de euros. ¿Vale? Con 5 millones y medio de euros de ingresos, está gastando unos 800.000 en personal. El siguiente grupo, evidentemente, es el PSOE, con casi 3 millones de euros de ingresos, aunque no ha publicado su gasto en personal, se desconoce. ¿Vale? Pero en 2022 fue de 500.000 euros. Lo razonable es que hubiese bajado. ¿Vale? Pero bueno, incluso aunque se mantuviese igual, el del PP es casi el doble, y es, por lo tanto, la mitad, o casi la mitad, de lo que tiene Vox. ¿Vale? El PSOE. ¡Ojo, eh! Ahora vamos a entrar un poquito en los datos de Vox, que es lo interesante, ¿no? Después de esta comparativa. Con 14 escaños, Vox gasta eso, unos... En concreto, 798.708 euros. Mientras que el PP gasta aproximadamente 800.000. Es decir, la diferencia es mínima. Y de estos ingresos que tiene, de todos los ingresos que ha declarado, de manera pública, son alrededor de 500.000. Aunque la subvención del Parlamento es de 1.300.000 euros. Es decir, en resumidas cuentas, los andaluces están pagando con dinero público que Vox mantenga, en mi opinión, artificialmente, una plantilla que no se justifica con el tamaño del grupo parlamentario que tiene Vox en Andalucía. De hecho, en cuanto a la tesorería del partido, que es donde se mide la liquidez que tienen los partidos, Vox Andalucía es el grupo que tiene mayor dotación. Es decir, tiene una liquidez de 88.000 euros aproximadamente. ¿Vale? Una cantidad que es un 68% superior a su patrimonio, que es de 52.000 euros. Y que supera el 20.000 euros, adelanta Andalucía, y es cuatro veces mayor que el PSOE. Y todos estos datos que yo estoy lanzando aquí, sobre Vox Andalucía, que dicen, a mi cojones me importa. Nosotros hemos defendido mucho la idea, y lo hemos aportado con muchos argumentos, muchos artículos, muchas noticias, que Vox es una máquina de enchufar a gente y de hacer dinero. Punto. Más allá de hacer la guerra cultural, lo que le interesa a esta gente es enriquecerse. Es algo que han denunciado un montón de gente que se ha ido del partido. Militantes, cargos, periodistas, investigadores. Que la estructura que se ha montado Vox, que además es superautoritaria, esto lo hemos dicho un montón de veces, está hecha para mantener a cuatro, y que es un chiringuito. Tanto que Vox critica a los chiringuitos políticos, Vox actúa como un chiringuito. Esto lo podemos ver con estos datos que hemos ofrecido, y que os he contado aquí en primicia, de Vox Andalucía. Que pese a ser uno de los grupos más pequeños del Parlamento Andaluz, con una diferencia muy notable con respecto al Partido Popular, que sería el partido mayoritario, ingresa y gasta, y tiene un patrimonio muy similar. Es decir, que no se sostiene con la representación que tiene, que tenga ese nivel de ingresos, y sobre todo, que gaste tanto en personal. Es decir, ese personal que se gasta el grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ¿para qué es? Porque yo puedo entender que el PP con 58 parlamentarios en Andalucía pueda gastar en personal 800.000 euros. Lo puedo entender, hasta cierto punto, que eso seguramente serán aproximadamente unas 15 personas contratadas, ¿vale? Me estoy inventando la cifra, pero así a ojo debe de ser eso, porque al final son, uno, el partido más grande del Parlamento Andaluz, y por otro lado, están gobernando. Puedo entender que necesiten personal de asesores, o lo que sea. Pero Vox, ¿para qué los quiere? Si no es para chupar del bote. Esto Alvise no lo ha contado, y Vito Quírez tampoco. No lo han contado mucho en sus noticias de verdad. Yo lo dejo ahí. Esto además lo han denunciado muchísimo. El tema del enchufismo dentro de Vox, que se mantengan estructuras de manera artificial. Bueno, solamente hay que ver la Fundación Dysenso. O sea, la Fundación Dysenso es un claro ejemplo de chiringuito político que trabaja para un partido político. ¿Vale? Dysenso, la Fundación Dysenso es el laboratorio de ideas, el think tank, a sueldo de Vox, al que le da, Vox le da a Dysenso unos dos millones y medio de euros, notación que se ha vuelto a repetir el año pasado, a pesar de que los ingresos de Vox y su patrimonio han bajado un montón, porque evidentemente están perdiendo bastante apoyo popular, han perdido mucha representación, evidentemente tienen menos dinero. Pero a pesar de todo eso, la Fundación Dysenso se sigue llevando cada año dos millones y medio de euros. Y desde que la Fundación existe, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero juraría que más de 11 o 12 millones de euros se ha llevado. Una Fundación de la que Santiago Abascal es presidente vitalicio y por la que percibiría una retribución aparte. Además, las propias cuentas de Vox reconocen que la cúpula cobra sobresueldos. Es decir, la estructura central, incluso reconocido por el propio Vox y dicho de manera pública, en sus propias cuentas, en su propia memoria anual que se presenta al Tribunal de Cuentas, ya están informándote de que su estructura está hecha para enriquecer a los que están arriba. Pero es que esta misma estructura de chupar del bote se repite en otras comunidades autónomas, como es el caso de Vox en Andalucía. Y se ve claramente que no cuadren el hecho de que mantengan una plantilla de personal, una plantilla contratada con las mismas partidas a pesar de que los ingresos bajen, a pesar de que no les vaya igual de bien, a pesar de que los estén gobernando, a pesar de ser un partido con poca representación, están gastándose 800.000 euros anuales en personal. Y yo lo dejo ahí sobre todo para esa gente que confía en Vox como un partido antisistema que vienen aquí a solucionar España, que si la banderita... Hay una parte en la memoria de Vox, en la memoria de cuentas, donde ponen que la cúpula cobra sueldos del partido. Ponen la junta directiva y ponen a un presidente, bueno, no sé qué cargos. Y esto de la junta directiva, compuesta por tantas personas, cobran un sueldo por parte del partido. Y ya está. Bueno, hay muchas cosas de esa memoria que no cuadran una mierda. Pero como, por ejemplo, que no cuadra mucho la cifra de afiliados con los ingresos de las cuotas... Hay muchas cosas que no cuadran. Que no dicen el origen de los préstamos bancarios y se sospecha que a lo mejor un banco de Hungría cercano a Víctor Orbán le han prestado dinero. En fin, te pones a hablar de la financiación de Vox y no paras. Sin embargo, aquí lo que importa es el caso Neurona de Podemos, que si Venezuela, que si Irán, cosas que nos han demostrado y que, por cierto, el caso Neurona en concreto se acaba de archivar hace nada. Habéis visto a los medios de comunicación hablando de ello porque yo demasiado no. Y con eso cierro esta noticia. Sí.